Hoy vamos a hacer este arbolito de navidad que lo podéis colocar en cualquier lugar. Ya no tenéis excusa para no montar el árbol. Necesitaremos para ello fieltro verde, un cono de unos 24 centímetros de alto, una bandejita o un plato pequeño, pegamento textil, lentejuelas doradas o del color que más os guste y alfileres. Comenzamos haciendo unas líneas a unos 6 centímetros una de otra para marcar dónde irán cogidas las tiras de fieltro. Vamos midiendo en trozos de 6 centímetros marcando lo que luego será una línea. La siguiente tira a unos 12 centímetros vamos marcándola y así hasta que tengamos 3 líneas. Ahora vamos cortando tiras de fieltro verde. Las tiras tienen que medir aproximadamente unos 12 centímetros. Yo estoy utilizando este cortador que es muy rápido pero también podéis cortarlas con una tijera sin ningún problema. Vamos a unir estos puntos que habíamos marcado en el cono para obtener unas líneas paralelas donde vamos a pinchar luego cada tira de fieltro verde. Ya hemos marcado estas líneas y ahora vamos a pintar el cono de verde para que si alguna tira de fieltro se mueve de su sitio no se vea blanco debajo. Podéis utilizar témperas pero también he probado con estas ceras y la verdad es que pintan bastante bien sobre este material. Bueno, vamos a pintar toda la superficie del cono con esta témpera verde y luego tendremos que dejar secar muy importante porque si no el fieltro se va a quedar pegado a la pintura. Aunque estemos marcando toda la superficie las líneas se van a seguir viendo o sea que sabremos perfectamente donde tenemos que clavar cada tira de fieltro. Bueno, ya lo tenemos todo pintado y ahora vamos cogiendo cada tira y doblándola no por la mitad sino un poquito menos dejando aquí abajo como un centímetro la cogemos con un alfiler en la parte de arriba y la vamos a ir clavando a las líneas paralelas que hemos dibujado antes sobre el cono. Si veis que la tira sobresale un poco del cono luego podemos recortarla para que quede igualado por abajo. Vamos pegando las tiras una al lado del otro bien juntas. Aprovecho para decirte que al final del vídeo he incluido algunas tomas falsas no te las pierdas te van a gustar. Seguimos clavando las tiras de fieltro para formar este primer nivel. Lo que queda por abajo como he dicho antes lo podemos recortar con una tijera para que quede bien igualado. vamos ahora con el segundo nivel hacemos igual doblamos la tira de fieltro y vamos clavando en la siguiente línea que habíamos marcado en el cono esta vez estamos dejando un poquito más de espacio abajo ¿veis? unos dos centímetros pinchamos con el alfiler justo al ladito de la tira anterior así vamos rellenando todo este nivel vale, ya vamos por el tercer nivel y nos puede pasar que entre una tira y otra por debajo se vea el corcho entonces tomamos un trocito de fieltro esta vez sin doblarlo ponemos un alfiler abrimos en el espacio que quedaba visible y colocamos ahí el trozo de fieltro luego volvemos a colocar cada tira en su sitio por último nos queda esta parte de arriba en este caso las tiras de fieltro no van a ser dobles sino sencillas miden unos 6 centímetros al clavar la aguja tenéis que hacerlo de tal manera que no sobresalga por la parte posterior así que hay que inclinarla un poco antes de clavarla vamos pegando una tira al lado de la otra inclinamos los alfileres para que no sobresalgan también si queréis en esta parte podéis utilizar el pegamento textil para poner las tiras de fieltro si veis que los alfileres sobresalen o que no se os da bien clavarlos en esta parte tan fina del árbol pues lo hacéis con pegamento textil ya estamos pegando las últimas tiras y nuestro arbolito y nuestro arbolito está casi casi listo bueno ahora tomamos la tira de lentejuelas dorada y la vamos deshaciendo vamos sacando las lentejuelas de la tira para poderlas pegar al arbolito ahora os podéis ayudar con unas pinzas o con la mano si os resulta más fácil para coger las lentejuelas ponerles un puntito de pegamento no mucho y ponerlas en el árbol la cantidad y la disposición de las lentejuelas depende de vosotros podéis combinar lentejuelas de dos colores también aquí ya tenemos todas las lentejuelas pegadas y ya solo nos quedaría colocar la estrella en la parte alta del árbol vemos como lo hacemos hemos cogido una tela dorada a la cual con una plancha le vamos a adherir un trozo de fiselina de doble cara pasamos la plancha para pegarla retiramos el papel y encima colocamos otro trozo de la misma tela de esta tela vamos a recortar tres estrellitas colocamos la tela encima y volvemos a pasar la plancha la fiselina o si no tenéis la entretela que pongáis hace que la tela tenga un poquito más de cuerpo y se quede un poco más tiesa para colocarla en la punta del árbol bueno pues a estas estrellas con un poco de pegamento textil o con un poco de silicona le vamos a dar en cuatro de las puntas no en todas tenemos que dejar una sin pegamento en total le vamos dando ahí a todas leeros las instrucciones del pegamento que estéis utilizando porque cada pegamento tiene un tiempo de secado entonces depende del que estéis utilizando vais a tener que esperar más o menos para presionar las partes hay veces que hay que esperar un par de segundos o que podéis hacerlo inmediatamente eso depende de la marca de pegamento a mí esta me gusta bueno ya hemos terminado de pegar todas las lentejuelas en el arbolito yo he utilizado lentejuelas doradas pero os quedarían genial también unas lentejuelas plateadas rojas en fin ya dependiendo de la decoración y de los colores que os guste usar en navidad en casa para terminar el árbol he recortado tres figuras de estrellita con esta tela dorada que tenía en casa si no tenéis una tela dorada podéis utilizar goma eva de purpurina por ejemplo o podéis utilizar un fieltro rojo o blanco en fin eso ya como más os guste bueno pues he pegado esas tres estrellitas aquí encima con pegamento textil también podéis pegarla con silicona líquida que queda que queda también genial y seca muy rápido y ya con esto queda acabado nuestro arbolito de navidad para terminar a mí me gusta ponerlo en esta bandeja esta bandejita que me he encontrado en Ikea se coloca ahí y os va a servir para decorar la mesa para cenar para ponerlo en una ventana en fin con este invento ya no tenéis excusa para no montar el árbol de navidad porque esto os cabe estar en el coche espero que te haya gustado este mini árbol de navidad no te pierdas las tomas falsas al final del vídeo me encantará leer tus comentarios y contar con tu me gusta gracias o incluso goma eva que hay una goma eva muy mona con purpurina que va a quedar muy chuli eso queda fatal creo que la ponemos en esta bandeja y tenemos un adorno de navidad un adorno de navidad me ha dicho mi hija que sonría todo el rato enseñándoles el arbolito de navidad así que que sonrisa que sonrisa que sonrisa